Que ironía que a mí me esté pasando Me vuelves a lastimar y yo te sigo queriendo Pero haces la vida, a veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve Que nos hace como quieres Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Tal vez algún día me atreva y va a ser lo que debo contigo Verte a los ojos a ver Si te importo o te aviento al olvido Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea una sola Aunque sea una sola Pero haces la vida, a veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve Que nos hace como quieres Yo te prefiero a ti, sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aunque sea una sola Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces